El viceprimer ministro cubano Jorge Luis Perdomo Dilella, acompañado por la ministra de Educación Enaelza Velázquez Coviella y el presidente del INDER Osvaldo Beinto Montillé, intercambiaron con autoridades del partido y el gobierno en el municipio de Niceto Pérez. En el encuentro, los dirigentes conocieron más a fondo la Agenda de Desarrollo Local hasta el 2030, estrategia que incluye las potencialidades agropecuarias, industriales y humanas del territorio y reconoce las vulnerabilidades existentes para lograr este propósito. Perdomo Dilella recorrió las instalaciones pertenecientes al Instituto Politécnico Agropecuario Manuel Simón Tamés, centro educativo que ostenta la triple excelencia en el movimiento de la agricultura urbana, suburbana y familiar. Allí constató las mejoras constructivas que se realizan y el impacto de la práctica educativa de los alumnos en el desarrollo socioproductivo. El IPA, con una matrícula de 363 educandos, egresa a técnicos medio en agronomía, veterinaria, forestal y mecanización agropecuaria, especialidades de alta demanda en este terruño. Posteriormente, la comitiva disfrutó de las iniciativas culturales de la Escuela Primaria José Martí y comprobó el avance de los estudiantes de primer y segundo grado en la lectura. En la institución educacional Juntosvaldo Bento Montille recibió un presente confesionado por los maestros del centro. Más adelante visitó la instalación deportiva de la Yaya y el Joven Club de Computación y Electrónica. En cada lugar, el viceprimer ministro incisió en la necesidad de pensar como país desde lo local y socializar experiencias válidas que contribuyan a los encadenamientos productivos. Desde Guantánamo Suselkin, de la Morales Sistema Informativo de la Televisión Cubana.